muy buenas chicos como están sean bienvenidos sus amigos bien estamos otro capítulo más de dragon dogma y vamos a continuar con donde nos quedamos la última vez bueno encontramos una ruta chicos por aquí escondida entre los pasajes del desierto montañoso vale en el cual pues bueno encontramos la ruta de esto de hecho nos hace falta acá esta ruta montañosa no sabemos a dónde va vale pero ya ve iremos viendo a ver qué encontramos vale estoy aquí el río o mar por así decirlo nos encontramos aquí pues básicamente la isla volcánica llama y la volcánica de gamen vale de aquí es donde salimos del juego inicialmente y volamos todo esto ya hasta llegar hasta acá casa de la fregada bueno hasta acá entonces vamos a continuar y vamos a ver qué nos tiene nos encontramos una especie de enano para el cual pues bueno nos va guiando hacia su isla hacia su casa vamos a llevar a nuestro amigo no hay problema hermano acostumbraba a ayudar a la gente chico regreso bienvenido al árbol de bir bienvenido al árbol de bir vengan conmigo dejen a esos ahí ese grillo ay cabrón cuidado me parece que de juego los hábitos son al final del juego el visito corriendo Bienvenido al árbol de Bird Dice Me ayudas a buscar unos pocos cofres En el Genshin Solo necesito 7.200 Cofres para sacar a Skaramouch Pero ahorita no estoy jugando Genshin Padre Te lo debo Cuando estoy jugando si Pero ahorita no, no puedo, no te lo debo Porque no vas a la nueva zona O haces el modo historia El modo historia luego regalan cosas O usa la brújula ¿Tienes las brújulas o qué? El mapa También puedes usar el mapa Dice No, si el problema no es el servidor El problema es que estoy jugando otra cosa ahorita Este Pero te digo, usa el mapa A ver, espérame Dame un segundo Espérame Venga Vamos a continuar con la historia, chicos A ver qué nos propone el nanito al llevarlo a su casa Dice Ese usé para buscar los Hidroculus Cuando no sabía cómo cogerlos Dice Ah, fue lo mismo Grax De nada Ah, vale Vivo bastante Nanito de mi vida De mi corazón Traje a tu casa, cabrón At last The moment I've been waiting for Allow me to gather these up Aye Beg pardon, sir, but Forgive me, dear I forgot to tell you I asked this good sir To look in on me Oh, not this again How many times have I begged you Not to bring strange I know, dear But this one's a kindly sort Brought me the wild flowers I needed to make it home When I threw out my It is always one reason or another, isn't it? And has it e'er ended well for us? Mark my words No one wanders this far out Unless they are running from something This one's different I promise you You've heard tell of the Arisen Have you not? The hero who travels far and wide Oh? So this stranger claims to be the Arisen? Believe what you will But expect no hospitality You will have to forgive my wife She has her reasons for being mistrusting But you deserved a warmer Now let me fetch your reward What? Don't worry, nanny It's not the first time Someone tries to do this I can't wait to find out what's inside Come to think of it Different masters Both are different pawns One whom I serve Prefer to have B-strands for allies You've given me Much to think about Out F. Wostie. Bienvenido al árbol de Beard. F. Wostie. Bienvenido al árbol de Beard. Ojalá nos dé lo que andaba buscando la princesa de los elves. F. Wostie. 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 F. F. Wostie. F. Wostie. F. Wostie. F. Wostie. F. Wostie. F. Wostie. Yo en un cofre, pero ya me avisé ya cuando venimos de allá. Cabrón, estuvimos allá y no me avisaste que en el cofre. Estas cabrón. Vamos donde el... Sí, que le dio. ¿Cuál no nos sirve para explorar un poco aquí esta isla y sacar el... ¿Cómo se llama? Y sacar a ver si hay un TP o algo. ¿Alguna piedra por ahí? Piedra, a ver. Voy a traer algo. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no me jodas, un grifo. Vénganse. Tienen el tupo grifo ahí. Ahorita no quiero pelear con el grifo. Están jodiendo. ¿Qué? No. 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 No te permiten ningún problema más allá de ti. ¡Vamos a ver la magia en una ruta inmensa! ¡Buen trabajo! ¡Mierda! ¿Por qué me encanta meterme en problemas? Medio, den aportada. ¡I like that! ¡It's a novel idea, but I've never seen my own master and tell the subteriors. ¡Unbleevable! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, carajo! ¡Toma! ¡Tarca! ¡Darca! ¡Toma! bienvenido a la ruta mandé a meterte conmigo cabrón hola tarza y bienvenido que quite y y y y A su madre, me bajó toda la resistencia. Don Milaro no estaba yo para que me tirara. Yo no tengo que me dé resistencia. La vida. 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 Los gbes. La vida. Es아jala. ¡Excelente! Just what I was hoping for. ¡Ah, man! ¡Vale! ¡Pongamos la luz! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar allí en tiempo! En cuanto a si será más tarde o más tarde, eso es para el Arisen decidir. ¡Helena, no! No veo al enanito No veo al enano 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 No sé No veo al enano 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 Adiós. Hola Lía, bienvenida. Adiós. Mira tu casa, cabrón. Adiós. Wait right there. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Olves se llevó el cuerpo en... Uff, por fin una piedra de transportador ahora. No. No. No, no. 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 Lo que hace es un trabajo malo. Es como que los cielos se abrieron a nuestras vidas. Me cuido que me alegra de ser cuidadoso de las ruedas de la calle. ¿Qué cuentas? Algo voy. Ufadidu Dice Pues nada ando haciendo stream a veces Ah venga bueno Ufadidu Dice Ando jugando el juego que compre el minecraft jajaj Dice Hh 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 Y aquí estaba esperaba de hacer un gran tránsito Hhh Ahora me siento un malo Ah, por ahí. Ufadidu. Dice... Me invitaron a una serie de Minecraft con estremers pequeños y ahí le ando dando. Venga, pues. Que nada, hermano, así se empieza. Sobre todo con Minecraft, porque el Minecraft es un juego que... Menospreciado como yo, pero... Sobre todo que hay mucha gente que lo juega. Me invitaron a storm to blow our bones away. ¿Vale? No. Arran. No. No. ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo a mi no me gusta, pero hay gente que sí le gusta. De hecho, vieja vez a ver si es de ese juego. Para mí, sinceramente, no. Deja al público medio, pues. Al público medio le... Si hay algo más allá... No, no. 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 Este es el objetivo. No, no. 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ir Ok, go No, 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 no A ballista is a ranged weapon Let us make use of this during battle I've no doubt would catch our foes unawares You would gather materials here, master Can we really afford to carry more? Ahorita vamos a cargar Ah, well, no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De mujeres, pero voy a poner el de mujeres 3, 11 2, 8 2, 9 2, 9 2, 9 2, 9 2, 9 2, 9 3 2, 9 2, 9 1, 2, 9 1, 2, 9 1, 2, 9 me veo bonito con el escote pendejo la madre definitivamente no me voy a poner eso eso es tener el autoestima muy alta está idiota con esa madre el chiste pared pero no gracias pero no gracias nada ahora vamos con GER 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 me lleva GER me lleva Ayúl Esco 244 244 244 244 244 29 247 252 252 252 252 252 252 252 252 262 262 262 272 272 273 273 28 28 29 29 29 30 30 29 29 29 30 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 31 32 32 32 33 31 31 31 32 32 32 33 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 34 35 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 Una flama que avanza Una flama promesa Cierto tiempo y causa daño Pensa física Linterna el peso adicional no Te recuperas más rápido de recaerte No te influyes con los ataques Cuando los linterna no están en poso de empate Aumenta la línea máxima Hace que tú linterna no Aumente el daño que impacta en los órganos vitales Navidez te permite Aumenta la defensa Aumenta la cantidad De salud que recuperas no Aumenta la duración de las habitaciones La duración de los encaracados Un poco me interesa Aumenta la defensa de recuperación Así Y una prioridad de ser blanco enemigo también Dobró un poco de salud Cuando se Un enemigo Esa Esa energía que se puede Acerarse La fuerza tampoco Probabilidad para empujar Jalar al objeto Probabilidad de romper la guardia Aumenta 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 Autolidad Autolidad Calidad Acumulación Bueno, luego sí, porque voy a los Yoda Todo descarriado Desvío a diestro Hacia abajo Aventa tu magia Daño a atacar la debilidad elemental Aventa la resistencia, el derribo Esa es la frecuencia con la que Estaban los autos El derribo está bien Esa es la frecuencia Se da de infligir Aventaciones Producen la acumulación Menor de los daños Derribo Mejora tu habilidad para romper la guardia Fuerza no Recupera un poco de salud Cuando desesta el golpe final No Dismina el problema de ser blanco enemigo Aventa la velocidad en que recuperas energía Extiende la versión de objetos La cantidad de salud No, aumenta la defensa Contenta la extienda Es que tu linterna No, aumenta la máxima Está bien, vieja Te da Refobea tu piel At least Mucho obligado y 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 Títulos. ¿Qué? 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 Ahí, sí. ¿Para... Princess? escoge pechuga la motivación motivación black no sé cómo se haga aquí nada más las cosas porque bueno a contratar porque tiene un buen rango y cool y bueno un mago es porque bajo mal hago seguro al querido amina de 52 con pasillo vale no me voy a poner sal sabañón para masculino hey todo siento uy no para uno vale sea algo la humana vale conocimiento de la misión pasivo franco si se le botó el pollo usar por habilidad no ahora es que ah mira esta melisa bastante no 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 Gracias. 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 No me va a servir para hacer mucho daño, pero bueno. Ah, pero igual tienen la propia habilidad, ¿no? Enorme. Dice, por lo menos que sea la carnada. No, si no es que sea la carnada, es la que nos va a cuidar. Gracias, Hermana. Gracias, Hermana. ¿Estás listo para viajar? Entonces, no vamos a darlo. ¿Estás listo para viajar? No. No. No me gusta el sonido de todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cristo, Valga Merck. Bienvenido al árbol de Vir. Cristo, Valga Merck, dice, Hola. ¡Suscríbete! Propiedades curativas del día. O sea? Voy a meter el miedo por ti. ¡Estoy en contra de todos mis problemas! Paráme otra vez. ¡Locados! su agua de salud se deshidratan en el volcán natural toma una deshidratura y tu fatiga siempre es un placer y a la vez pacto de vida para atacarte. ¿Cuál jefe? ¿El nuevo o no? Cristobal Gamert. Dice. Larlex chino en jefe semanal. Ah, sí, sí. Lo vi. Lógico, Cristobal. Lógico, 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 Lógico. La cabrona va a estar más cabrón que el escaramuche XD. Algo así. Bien, hemos tenido nuestro soque, así que vamos a ir bajo el camino. Antes de los efectos de rejuvenación del despegue. Está fácil de hacer. ¡Ya tocado! ¡Qué güey güey! R.D.K.L.Grund. Dice. Narlex chino va a estar pocha. A menos que le consigas el arma y la C2. No creo. Ningún personaje necesita tanto. Cristobal Gamert. Dice. ¿Qué dices XD? ¿Qué dices XD? Voy a dejar aquí mi este. Quería algo. Sabio borracho. Parece que solo un regalo en particular a Flosanar. Dale. Cristobal Gamert. Dice. A C0 se juega perfectamente. No te creas nada de los últimos videos de Arlex chino que han ido saliendo. Porque me he fijado que todos pero te digo la mayoría está leyendo la info de Arlex chino malo antigua. Y por eso dice que a C0 no vas a tener el pacto de vida que necesitas. La vieja está mamadísima. Ya nosotros la vimos el otro día. Lo único que hicieron fue hacerla más fácil. Lo único que hicieron fue hacerla más fácil. Estar. Lo único que hicieron fue hacerla más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Cristobal Gamer Dice Pero te digo que eso es complemente mentira A C0 prácticamente puedes tirar dos veces la elemental por rotación gracias a la alta y Entonces prácticamente siempre sin arma y C0 vas a tener permepacto Y de hecho incluso te va a soportar en algunas rotaciones Rodoriges Bienvenido al árbol de Bird Una carta que pide resguardo Una carta Volta Ufadidu Dice Gracias por la información Viquito Val Cristobal Gamer Dice Easy Black si podrías llegar a usar la perdición del dragón como dijiste Cual Ah por la... Toma hermano Ufadidu Eres el más... ...género de ti, señor Ahora Prega Ahí estás ¿Tienes tan bendecido que le entregara esto a un hombre por el nombre de Barbas? Lo encontrarás en el Agamem... Hacer esto Y el autor de esa letra va a dar estatus de refugiados ¿Es glorificada Deren? ¿Hace debajo? Adónde Allá Rachov.. Vuelta a gusto Geyser.. Un bloqueador Una pesta venenosa Sombra... Ligente Cristobal Gamer Dice Para darle chino en tu cuenta secundaria O incluso la de Zeng si quieres Pero ahí recomiendan e incluso yo lo haría Sería en vez de poner reloj de ataque Como ya vas a tener muchísimo Sería mejor ya invertir en maestría Para mejorar un poco las reacciones Cristobal Gamer Dice Entonces si podrías usar esas dos lanzas Men of his type tend to prove more amenable When presented with a gift to their liking Newt liquor appears to be his poison of choice I've heard it can be found in Batal Shall we acquire some? I know the way, follow me Well if you insist I'm only glad I don't have to lead the way for a change Ah vale Quiero un licor de tritón Tengo uno De hecho si tengo Una casita del enano Que yo creo que se murió Porque no lo encontré No lo encontré No lo encontré He's like He thinks I've all want to linger here El día se siente más. ¡A final! ¡Puah! ¡Puah! ¡No hay nada más allá! ¿Vamos a encontrar un tío? ¿A un hielo? ¿A un hielo? ¿Vale? ¿Basí un poco de noot liquor? ¡Muy fam... ¡No hay nada más que una gulpa de noot liquor! Después de un... ¡Pero necesito un níble para ir con mi glug! ¡Dá en la pared! ¡Ay! ¡Esto es un trío! Supongo que te mereces todo por tus problemas. ¡Aquí estás, caz! ¡Vamos! Si nos trajamos a Sir Lamedamor de Nude Liquor, él nos lo dirá o nos lo dirá. ¡Si estás seguro! ¡Más licor de Tritón! ¡La madre de Androba! ¡Dale, no! ¡Sí! ¡Papá! 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 Franca ya Eh, a ver Pues nada, aquí vamos a ver este capítulo chicos Y nos vemos en el siguiente, venga Miran, andan bien y nos vemos en el siguiente